Acabamos de reunir con dos reuniones, en facto. Una reunión con los empleados de la embajada para explicar qué estamos haciendo y una reunión para los vecinos de Parque Rodó y de Palermo para explicar qué pueden ver dentro del proyecto que demora 40 meses. Las obras comienzan el lunes, el 22 de enero de este año. El principal cambio será la reubicación de la entrada consular. Todos los visitantes, los visitantes oficiales, no oficiales y los que están aquí para tramitar visas o servicios americanos tienen que pasar por la entrada principal en la calle Laura Mugla. Este es un edificio lindo, un edificio histórico, un edificio icónico, pero es un edificio que tiene casi 50 años y es necesario reactualizarlo para los próximos 50 años de nuestro trabajo aquí en Montevideo. Vamos a hacer con mano de obra estadounidense, también con mano de obra de Uruguay. Estamos pensando que vamos a hacer unos 350 trabajadores uruguayos trabajando en el proyecto que demora unos 40 meses. Por supuesto, hay algunos materiales que vamos a importar de los Estados Unidos, pero hay muchos materiales que tenemos que comprar localmente. No puede usar piedra de los Estados Unidos, no puede usar concreto de los Estados Unidos. Vamos a comprarlo aquí localmente y es un impacto en la economía de Uruguay. Creo que es un proyecto muy importante y estoy orgulloso que vamos a hacerlo porque vamos a mantener este edificio icónico en Montevideo aquí frente al río de la Plata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!